¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este vídeo te estaré presentando la placa base ASUS ROCK MAXIMUS Z690 STREEN La gama alta para Z690 logró introducir al mercado muy buenas representaciones hacia los topes de gama y ante aquellos escenarios de mejora con esta generación, desde el paso ADDR5 y PSI Express 5.0 consiguieron uno de los avances más importantes de la actualidad y con el mayor aprovechamiento desde este tipo de gamas y ante este escenario es donde precisamente surge la alternativa de mayor gama para ASUS Z690 STREEN que plantea ser probablemente el mejor modelo que traería esta generación y a través de este vídeo estaremos analizando qué tan buena opción va a ser la misma desde las distintas características añadidas y aquellas ventajas y desventajas que va a suponer esta para una construcción pero antes de todo recuerda pasarte por el enlace de la descripción donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura ¡Pásate! y es que empezando con este apartado de características en este caso como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el Z690 y el socket LGA1700 que nos estarían dando soporte a procesadores Intel en la duodécima generación lo cual incluiría la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3 además de un futuro soporte para próximas generaciones y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles ya para el lado de su memoria RAM este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB cuanto a la frecuencia en cuestión se limitaría la misma a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones y este sin modificaciones a su vez lo debemos tener presente ya que se cuenta con el soporte para perfiles XMP con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 6400 MHz si es que nos situamos en su almacenamiento en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10 adicional a esto encontraremos 5M.2 3 de los mismos estarían ubicados sobre la placa el principal dentro de estos incluiría soporte para PCI Express 5.0 mientras que los dos M.2 restantes añadirían soporte para PCI Express 4.0 además de incluir soporte para SATA desde el tercer M.2 cuanto a su formato el primer M.2 contaría con compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210 para los dos M.2 faltantes se estarían incluyendo los mismos desde el stick RODE DIMM M.2 a través de los cuales vamos a obtener soporte para PCI Express 4.0 además de la compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210 en cuanto a sus puertas de expansión se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16 ambas conexiones añadirían soporte para PCI Express 5.0 aunque en este caso tan solo el principal dentro de los mismos correría por 16 mientras que el segundo PCI Express compartiría ancho de banda con el PCI Express principal y por lo cual si utilizamos estas dos conexiones en conjunto ambas pasarían a correr por 8 adicional a esto también obtendremos un PCI Express X1 3.0 cada una de estas características serían acompañadas junto al code de audio ALC 4082 además de añadir el amplificador de Saber 9018 y en conjunto con cada uno de estos apartados se nos incluiría la tarjeta X210 desde la cual se nos va a estar suministrando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2 y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión OPT para el CPU dos conexiones para ventiladores externos dos conexiones para radiadores una conexión para bombas de agua encabezados correspondientes para un sistema de refrigeración líquida uno encabezado hacia USB tipo C con 2x4 uno encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación x2 dos USB 3.2 de primera generación dos USB 2.0 una conexión de tipo ARGB segunda generación con el soporte para dos conexiones de tipo ARGB una conexión de tipo ARGB adicional una conexión de tipo ARGB y además de esto vamos a obtener distintas utilidades desde lo que se puede mencionar BIOS Switch Button FlyScape Button Writory Button Start Button Save Button y además de muchas más utilidades adicionales sobre la placa así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían utilidades correspondientes de BIOS Flashback Button y Clear Sismos Button 8 USB 3.2 de segunda generación 7 de tipo A más uno de tipo C dos conexiones hacia RJ45 una de 2.5 GB y otra de 10 GB una conexión hacia USB tipo C con Thunderbolt 4 un USB 3.2 de segunda generación x2 tipo C una conexión para audio óptico y cinco conectores de tipo Jack ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 25 fases de alimentación las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva siendo cada uno de los apartados manejados por parte de esta placa de un formato de tipo Extendent ATX desde la que se añade probablemente la mejor base para la construcción de una motherboard en Z690 con una conectividad en su máxima representación ante la introducción de Thunderbolt esa quinta unidad para M.2 y las distintas utilidades que conseguirían acompañar a la misma y diferenciarla al igual que su VRM del resto de alternativas aunque evidentemente ante un impacto en su costo que escalaría en el mismo sentido y que se puede llegar a reconocer como su mayor problema y por lo cual si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente entrega de energía si hay un modelo que se pueda llegar a reconocer por tener el mejor VRM del mercado probablemente esta alternativa de ASUS se establezca como la placa más apropiada para llevar esta etiqueta ante ello nos encontraremos con un modelo que parte de añadir un total de 25 fases de alimentación 24 para sus V-Core más una para sus SAC siendo precisamente el máximo en cantidad de fases que se añadiría dentro de una placa para Z690 y al igual que muchos de los modelos para estas gamas cada una de estas serían gestionadas a partir del controlador central de RINIS RAA229131 el cual tiene la capacidad para operar con un total de 20 fases de alimentación de una forma directa pero en este caso y gracias a que se añade un diseño de reel dividido o potencia dividida se va a operar con la cantidad de fases descritas por esta placa ya que una única señal va a ser gestionada a partir de dos etapas bajo la misma potencia por lo cual en realidad el controlador tan solo tendría que operar en un modo de 12 más 1 en cuanto a sus modfets y al igual que el resto de modelos partidarios de la gama alta se añadiría a su vez piezas de RINIS con las RAA220105 precisamente con una capacidad de hasta 105 amperes lo que dejaría en teoría un manejo por parte de sus V-Core de hasta 2520 amperes todo esto conformaría la base en cuanto a los componentes dados para la construcción de este V-Core donde principalmente y lo que más se consigue destacar con respecto al resto de modelos en estas mismas gamas es la cantidad de fases en este caso con un incremento de 4 fases adicionales para sus V-Core y que precisamente le hacen junto a DIPES para esta misma compañía obtener el mejor V-Core para este tipo de modelos con ello pues evidentemente es una opción más que factible para llevar configuraciones con procesadores dentro de la línea I9 sin problema alguno y a partir de los mismos dar modificaciones en overclock a gran escala por lo que por encima propiamente de esta placa las únicas mejoras dadas serían por su disipación y en este caso ante la versión Glacial de este mismo modelo y la introducción de una refrigeración líquida y así como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor sobre un modelo como estos evidentemente hay muchas ventajas que se pueden llegar a mencionar porque a la final se habla de la representación de mayor gama que vamos a encontrar por parte de ASUS desde lo mismo nos encontraremos que su conectividad consigue dar uno de los mejores aportes bajo la introducción de Thunderbolt a su configuración que en este caso repartiría su conectividad entre una conexión hacia su backplate y un encabezado interno que nos serviría para el gabinete y ambos bajo el soporte de Thunderbolt 4 desde esta misma base y al igual que el resto de compañías se incluiría esta quinta unidad para M.2 aplicada gracias al stick de Rope Team M.2 pero adicional a ello y probablemente de lo más importante es que va a ser de los pocos modelos en incluir también el soporte para PCI Express 5.0 para uno de estos M.2 y que a su vez precisamente en relación a estos PCI Express 5.0 también los obtendríamos desde los dos PCI Express con formato X16 que contarían con el soporte de dicha versión además de añadir en este caso la compatibilidad desde Slide y Crossfire en cuanto a su audio también se destacaría ya que no solo nos encontraremos con uno de los mejores CODET para este tipo de placas desde la LC4082 sino que adicional a esto incluiría un amplificador dedicado para la misma para el lado de las conexiones a internet tendremos el soporte para WiFi 6E desde la tarjeta X210 además de una boble conectividad para RJ45 de 2.5 GB y 10 GB en general se puede decir que estos añadidos son los más destacables algunos de los mismos también pueden ser encontrados por el resto de modelos en estas gamas por lo que precisamente aquellas diferencias que se puedan recalcar serían de lo más importante ante ello considera que la principal ventaja son SM.2 en PCI Express 5.0 el soporte de Slide la compatibilidad de este encabezado interno para Thunderbolt 4 y aún por encima de ello la cantidad de utilidades que logra destacar en adición desde donde parte Flayscape Button BioSwitch Button Retreat Button Save Button y el resto de utilidades por mencionar y que hacen una base demasiado completa en todo aspecto aparte de propiamente de lo que se puede decir de su estética no tan solo por los recubrimientos completos a la motherboard sino por el apartado adicional con los paneles de polychrome y la pantalla OLED personalizable que junto a su VRM y el aumento en las fases para su V-Core es de lo que mayor diferencia consigue incluir con respecto al resto de alternativas de igual manera a pesar de que se den una gran cantidad de ventajas para esta placa base a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto y con tener algunas desventajas por lo cual estos serían algunos de sus puntos que no jugarían tanto a su favor evidentemente desde un modelo como estos son pocas aquellas desventajas que se pueden llegar a mencionar ya que a la final se establece probablemente la mejor base general para este tipo de placas por lo que en principio se puede mencionar mínimos problemas en anchos de banda compartido entre conexiones que en este caso afectan al M.2 principal y el segundo PSI Express con formato X16 y por lo cual si ocupamos este M.2 el segundo PSI Express con formato X16 sería deshabilitado lo cual es realmente muy poco significativo teniendo en cuenta la conectividad aplicada para este tipo de modelos más allá de esto no se puede mencionar algo como tal que juegue en su contra por lo que precisamente nos llevan hacia su precio como su mayor crítica en este caso debido a que si queremos justificar el costo asignado para una placa como estas debemos aprovechar en su totalidad cada uno de los apartados incluidos con la misma bajo ese sentido desde Thunderbolt hasta propiamente Overclock es de lo mínimo a lo que le debemos dar uso como para que se justifique el valor de la placa y digo mínimo porque aún este tipo de características son reflejadas en una base similar por placas como Ace para MSI que consiguen una diferencia muy importante en su costo por lo que lo consiguiente para que realmente cobre sentido su valor se ve sobre todo reflejado en la estética y la cantidad de utilidades que consigue incorporar además de varios puntos mencionados en sus ventajas la cuestión es que así como se destaca como uno de los mejores modelos pues su precio también escala en el mismo sentido en conclusión a través de este video lo único que se ha ido destacando es que referirnos a este modelo es hablar de la mejor placa que se encuentra para Z690 e Intel Afterlake ya que no hay un solo aspecto en el que no ve el máximo en características que se pueden conseguir en la actualidad para este tipo de placas una conectividad con la presencia de Thunderbolt 5M.2 mejoras en code de audio las versiones más recientes en todos sus conectores y donde inclusive desde ello diferenciándose del resto de modelos que pueden surgir en estas mismas gamas consigue establecer soporte para PCI Express 5.0 en uno de sus M.2 una cantidad de utilidades absurdas y que en muchos de los casos ni siquiera alcanzaremos a emplear en su totalidad y un URM que por el aumento de las fases en sus V-Core se puede etiquetar como el mejor diseño en Z690 y ante una única ventaja real que vendría por parte de su costo sobre todo si tenemos presente el que hay bastantes añadidos específicos sobre esta placa desde los que se debe justificar precisamente el valor de la misma si ante ello precisamente muchas de sus características ni siquiera las va realmente a emplear pues hay alternativas de menor valor inclusive con bases bastante similares que te recomendaría mirar ya sea propiamente de ISPARA MSI o Fórmula dentro de esa misma compañía que por lo menos en una escala general incluyen bases bastante similares por lo que con todo ello no se le puede etiquetar a esta placa sino como el mejor modelo dentro de Z690 principalmente porque aún ante esa gama alta donde los modelos son muy similares conseguiría a partir de lo mismo establecer diferencias muy importantes para cada aspecto y que le condujeron no solo a presentar la mejor base sino añadidos extra que repotenciaran la misma y recuerda pasarte por el enlace de la descripción donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y una forma segura pásate